Muy buenas queridos almártidos y bienvenidos a mi canal, soy Lonquillo Carca y estamos en un nuevo capítulo de Factorio Y bueno, hoy vamos a hacer un episodio de transición, ¿vale? Porque hace... creo que fue en el capítulo anterior, o incluso en el de antes, ahora mismo no recuerdo cuál Pregunté que si queríais que hiciera una megabase, ¿vale? Ya sé que no tengo suscriptores y tampoco esperaba respuesta, ahí va, no deben de tirar esto Y bueno, pero ha habido un chaval, un tal Jeremy, ¿vale? Al cual le agradezco mucho que vean mis vídeos sin que me respondiera y me ha dicho que sí, que quiere que haga una megabase Y además me ha dicho que la haga al este, al este de la base actual y supongo que será por aquí Pero, el concepto que yo, bueno, el concepto que yo tengo en mente para hacer una megabase Pues no contempla que eso se haga en el este, me explico Yo lo que hago cuando hago una megabase, vale, voy a seguir investigando aquí cositas No es que cojo y hago una base como esta, pero en plan algo bestia, ¿no? Yo lo que hago es que uso las vías de tren, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pongo aquí una mina, o aquí, o donde tenga mina, pues pongo minas Y luego voy haciendo una especie de módulos Aquí, por ejemplo, pues coloco una zona de fundición, en la que entra el acero y el carbón Y produce, pues, muchas placas de acero o de cobre Luego de ahí otro tren, pues, se la lleva a otro sitio donde coge las placas, las convierte en otra cosa Luego en otro sitio se convierte en otra cosa y hace muy mal En este capítulo, como he dicho antes, lo vamos a hacer de transición Lo que voy a hacer es cambiar esta estación de aquí, ¿vale? Voy a hacer una especie de estación que se entre por aquí arriba Y que se salga por aquí por el lado, ya digamos de paso Y bueno, vamos a ir modificando todo un poquito Para que tengamos nuestra mega estación, mega fábrica, o como se quiera llamar ¿Vale? Bueno, aquí estamos ya fabricando circuitos azules para el escudo este de aquí, ¿vale? Ya he hecho un mod que he puesto de luces de colores Aunque no lo voy a usar mucho, pero bueno Cápsulas, vale, las cápsulas del evento no Aquí tengo esto, que lo voy a soltar arriba Para que haga la investigación A ver que ya llevo unos cuantos días sin jugar y se me olvidan estas cosas Vale, vamos por aquí Si necesito, ¿veis? A ver, esto por aquí Bien ¿Por qué hay aquí? Todo esto Que raro que esté todo esto aquí, ¿no? O sea ¿Circuitos? Hay dos ¿Qué momento? ¿He dejado yo esto aquí? No sé No sé, no sé, no sé ¿Qué cosa más rara, por Dios? Voy a cojar todo lo que me interese En principio Ya no me cabe nada más Vale Y voy a ver Y voy a ver ¿Qué pasa con los circuitos azules? Vale Que Habiendo módulos ¿Por qué no ponerle módulos de velocidad? Aquí igual Y Le falta Claro Porque faltan Los 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 brazos estos ¿De dónde se hacían los brazos? Aquí Aquí Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Que no tengo brazos azules Y los brazos azules Necesitan Placa de acero Vale Pero Tengo cinta azul Entonces Lo que voy a hacer Es mejorar Esta línea de aquí La otra cinta transportadora Pues La verdad Dejado tirar por ahí Donde sea ¿Verdad? ¿O no? O la está llevando por aquí ¿Eh? Si ¿Veis como la está llevando por ahí? Bueno Da igual Porque Epa Mientras se quede ahí Vale Vale De momento vamos a aguantar así Intentaremos vaciar el inventario Que es uno de los grandes problemas del juego Que tiene un inventario bastante pequeño Eh No vamos a fabricar escudos De momento Y lo que voy a hacer Como ya he dicho Es a mejorar Nuestra estación ¿Vale? Entonces A ver Dame un segundo Porque Voy a poner El este Vale Eh Lo que he pensado Es Aprovechar que ya tengo aquí Como una especie de dos estaciones Aunque esta está un poquito desviada No se si os doy cuenta Y poner que los trenes salgan Por aquí Hacia la derecha Entonces un tren Entrará por aquí arriba Y saldrá a la derecha Y luego subirá Y aquí podré poner Quizá un par más Que me vendrán muy bien Entonces Eh Vamos a ver Porque este tren Más hacia abajo Aquí sobra casi espacio Pero aún así Vamos a hacer una Para acá Para acá Y empieza por aquí Y ahí Vale Aquí hay que poner entonces Si es normal que se quede todo en el suelo Porque no tenemos espacio Y necesitamos Puerta Muralla Bueno Vamos a quitar esta de aquí Joder Es que Necesito espacio Necesito espacio Bueno Voy a poner Si tengo O si lo puedo crear Que tampoco lo puedo crear Vamos a ver Necesito soltar Y de aquí Vamos a soltar unas cuantas plaquitas Vale Creo que con eso ya será suficiente A ver Intenta coger todo esto de aquí Las puertas también A ver Ahora Y todo esto que se nos ha caído Vale Las puertas Quitamos esto y esto Y ponemos La vía Hacia aquí Y ahora con las puertas Aquí unidos Vale Ya tenemos aquí una salida Y vamos a retirar la curva Ahí Voy a retirar todo este tramo Que de momento no me hace falta Aunque ahora el tren Se quedará ahí Hasta que No sé Si está camino No sé si ¿Veis? Porque ahora mismo no tiene salida Pero bueno Como lo vamos a resolver En un momento Se espere el tren Y poquito a poco Lo vamos resolviendo No Es que no quiero que quitáis la puerta de ahí Vale 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 Y Vale Bien Pues Ese por ahí Ahora Vamos a colocar Esta vía Tal que Aquí Y Este Aquí Perfecto Y ahora Esta por aquí Y conectamos Esto Hasta aquí Y este árbol Lo quitamos Ponemos esto aquí así Vale Y este semáforo Y este semáforo No es el que hay que poner aquí Aquí hay que poner uno de estos Para que el tren se espere ahí hasta que tenga una salida Y Aquí lo mismo Vamos a quitar este y este Y vamos a poner aquí Este Y creamos Cinco más Por ejemplo Que le damos de sobra Y lo colocamos tal que hay Vale Entonces los trenes que entran por aquí Y hemos dicho Que van a salir por aquí arriba Entonces Oye Aquí hay que quitar algo eh Bastante eh Mira por aquí está el camino del tanque Y carbón Gracias Bueno pues Hemos dicho que Haber Haber A ver si puedo llegar arriba Y hacerlo recto Desde aquí No No se sale recto eh Voy a pasar por el agua A ver Me arranco Bueno Vamos a intentar ologists sacar Voy a crear más De esto que necesitamos Piedra Vale vamos a ir por piedra y mientras se crean vamos quitando árboles y construyendo por ahí esta puerta la vamos a poner aquí por si acaso no está produciendo nada porque no llega piedra y la piedra la tenemos aquí que vamos a coger por ejemplo y vamos pegando se están parados porque no tienen salida básicamente van a ir por arriba, no viene bien que esté la puerta ahí porque así tenemos una pequeña salida por ahí y ahora tenemos que hacer aquí un giro así aquí así y ahora aquí así, entonces tenemos que quitar este, vamos a quitar este y este perfecto y a ver voy a poner esto aquí y dejar la puerta aquí cambiar el arma y a ver, por ahí hay que ponerse el mágoro y ahora os diré por qué uno de entrada que yo lo llamo y uno de salida por ahí bueno y por aquí pues continuar hacia abajo por aquí vamos a ver por ahí por aquí y aquí vamos a construir hacia este otro lado para que no voy a tocar una cosa de los ajustes de la música creo que voy a construir más vías voy a cortar algunas más vale voy a quitar este y ahora a ver yo creo que perfecto ya son muchos años, como digo, construyendo vía y en cuanto haga eso, el tren va a salir y va a subir hasta arriba vale y bueno, ese también va a entrar y va a entrar por aquí vamos a cerrar esto, aunque sea con puertas vale y bueno, ya tenemos una estación aquí vale esta estación, bueno, esto traía petróleo aquí y esto trae el acero y aquí a este le tengo que poner para que para que se cargue de carbón entonces lo que voy a hacer va a ser con una brazo de estos así voy a poner una pequeña cinta hacia aquí y ya está, lo que aquí entra combustible y aquí, bueno, pues tenemos la caja esta que en cualquier momento podemos dar la vuelta a esto y funcionaría vale pues ya tenemos, digamos, la primera parte de aquí conectación en la que los trenes, pues cargan y descargan cosas unas u otras aquí no sé si poner esta estación este semáforo, perdón creo que sí porque salida de momento, como suele, los trenes no tienen mucho conflicto luego cuando pongamos más trenes, pues será más conflictivo así que, de momento se queda así y bueno otra cosa que hay que hacer es crear una vía por aquí, hacia arriba vale para hacer esta vía doble para que cuando tengamos bastante estrenas no se choquen y puedan eh puedan cruzarse mejor y que haya un tráfico más fluido vale estas las vamos creando ya y vamos a crearla a partir de joder es que tengo que crearla por este lado y tiene que ser a ver tiene que ser aquí ¿por qué? porque si la pongo aquí yo pongo esta curva por aquí, por ejemplo o aquí y esta coincide justo coincide justo y en esa línea entonces el problema es aquí que no lo puedo poner podría hacerlo por aquí no aquí hago una cosa rara y ya está hago el tercer medio bueno en principio vamos a tirar esta línea hacia arriba y la vamos construyendo poco a poco sin prisa pero sin pausa vamos a hacer hasta arriba del todo y luego ya iremos haciendo los cruces y demás vale quitando los arbolitos poniendo las piezas que falten vale y aquí ha faltado alguna pero no pasa nada porque se ha quedado casi justita entonces esta tiene que venir hasta aquí y vamos a quitar este árbol y vamos a ir poniendo por aquí vale perfecto entonces este tren pues entra por aquí vamos a crear más y vale voy a poner el demás lo hice aquí y esto aquí vale y esto es así y esto es así y aquí vamos a completar esto vale y esta vale vale voy a explicar una cosa de los demás por así rápida vale yo quiero que al igual que en España por aquí se circule hacia arriba hacia la derecha vale y por aquí hacia abajo vale y la única diferencia bueno diferencia y por aquí no puedo encontrar el camino vale eso luego diré por qué de momento no le hagáis caso vale aquí hay que quitar estos semáforos porque ya no se vale por aquí como digo hacia la derecha hacia arriba y por aquí hacia abajo vale de momento digamos que esta línea digamos que se corta aquí y termina aquí que esto digamos a doble sentido vale nada más que aquí pues puede tirar solo para un lado bueno ahora el triple con este semáforo lo que hacemos es que si un tren viene por aquí se parará aquí si está rojo como ahora vale pues si está verde andará pero solo puede ir hacia allá no porque la había esté así porque si tuviera otra salida no podría ir por esa salida a menos que estuviera este semáforo en ese lado o un moderno vale es decir si este tren solo tuviera esta salida hacia abajo como tiene ahora porque esta está cortada dice que no hay camino ¿por qué? porque en ese semáforo en este lado el tren interpreta que por aquí no puede pasar para abajo vale entonces un tren imaginaos que viene por aquí si esto está rojo digamos que este semáforo es de entrada y este salida vale marca una salida entonces el tren viene por aquí y va a buscar una vía que a su derecha tenga un semáforo de este tipo y que esté verde bueno que esté verde no porque esta señal va a interpretar exactamente lo mismo que este semáforo si este estuviera verde estaría verde vale dejáis aquí que este está verde y este está verde vale entonces yo lo pongo así porque pongo antes de una vía que puedan pasar dos trenes como podéis hacer este cruce pongo esta señal y el tren si hay alguien cruzando por aquí se parará y si no seguirá aquí está el caso contable termino por aquí y como aquí no hay nadie cruzando pues y tiene este semáforo digamos de salida como yo lo llamo pues saldrá vale sin problema me he explicado un detallito ahí pero bueno podría hacer un tutorial de ello ahí y este tren que pueda venir hacia abajo vamos a reparar vamos a reparar esto vale vale por aquí vale el tren entra por aquí y aquí más o menos la misma operación solo que hay que ponerle este tren que puede por aquí vamos a quitar todas las señales y las ponemos en serio vale entonces entrada por aquí entrada por aquí y entrada por aquí y de salida tenemos este este y este ahora veréis que el tren que estaba arriba si no me equivoco va a venir hacia abajo o no viene porque no le sale de su parte íntima si bueno porque él está buscando la llegada hasta abajo del trozo ¿vale? vamos a ver que sí funciona cuando acabemos la vida claro bueno no puede entrar hacia acá es lo que él está buscando estamos obligando que venga por aquí por abajo y por aquí no hay salida y bueno aquí también tenemos que hacer sal que así y así y a ver esto sí porque este tren solo va a entrar hacia abajo vamos a crear los cinco semáforos de estos ¿vale? y esto está azul porque por aquí si puede salir el tren es que por aquí no puede aunque no haya vía pero bueno si hubiera vía tampoco puede salir por aquí ni por aquí bueno por aquí sí pero este está azul porque por aquí no puede salir pero por aquí no porque este semáforo que de hecho está en rara a ver este semáforo ahora este semáforo está rojo entonces eso le indica que por allí no puede pero por aquí sí también hay un estado que es amarillo que es que este digamos que estaría ocupado ¿vale? amarillo porque este está en amarillo no significa que por ahí viene un tren por aquí por donde sea no sé que tenga ali ah no que esta línea ya está ocupada que es este que viene por ahí como loco y nosotros vamos a seguir construyendo por aquí por abajo vamos a ver así y vale vamos a ver construimos la vía ahí ahí y aquí tenemos que hacer este invento a ver voy a quitar este árbol y este vale tiene que ser exactamente así entonces vamos a quitar esta y este vale entonces ahora los trenes pues vendrán por aquí y aquí pues van a hacer viene ese que viene todo corriendo a ver sí vale esta zona digamos que es de intercambio o sea de intercambio por esta zona pueden pasar el tren en ambos sentidos por aquí suben solo hacia arriba porque esto está a la derecha por aquí hacia abajo porque está a su derecha así y si por aquí viene un tren aquí se esperará pero veis aquí aquí no se va a parar porque está el 3C más por este 3C más digamos que no es de espera vale pues yo lo suelo hacer así porque no se me resulta más fácil y como veréis este tren que estaba aquí arriba pues ya no está arriba está aquí abajo será uno de los dos o dos así que ya tenemos nuestra primera fase vale y ahora pues estoy pensando en crear aquí una especie de estación de recarga de tren aunque de momento no la voy a hacer no de momento me voy a centrar en crear una estación o una fundición y la voy a hacer vale vamos a hacer una cosa vamos a crear una fundición aquí al lado de este hierro por ejemplo vamos a crear un cruce con un par de salidas hacia la derecha que nos permita bajar por aquí y por aquí y por arriba tocaremos esto un poquito y ahí crearemos nuestra nuestra primera fundición que la haremos de placa de acero y luego haremos otra de placa de cobre que seguramente tendremos que poner alguna alguna de esta más a ver si lo digo voy a tirar una bolita por aquí otra bolita por aquí salte quitando y para quitar de esos arbolitos vale para que podamos trabajar tranquilamente por aquí a ver si puedo bajar sin morirme vale entonces necesito una salida por aquí que me permita luego bajar para los dos lados entonces aquí está bien ahí y necesito que que también se pueda ir hacia allá vale eso sería una estación de acuerdo vamos a poner aquí vamos a dejar uno así de hueco vale y ponemos la otra a ver así y esta por aquí y esta por aquí vale hecho esto lo que voy a hacer ahora vale es poner esta mía para que esto se quede bien conectado voy a poner los semáforos para que no tengamos problemas vale ahí ahí bien y aquí bueno falta uno aquí sería tal que aquí vale estupendo ya los semáforos estaban en verde porque por aquí bueno pues pueden salir para todos lados los trenes ahora mismo y nos faltaría que un tren que baje por aquí que pudiera entrar aquí que pudiera entrar en en este y en esta entonces sería a ver y en la si veis un tren baja por aquí puede venir hacia aquí pues lo cambiaré ahora porque voy a hacerlo más fácil aquí y este semáforo aquí vale ahora si bien un tren ahora vamos a quitar este ahora bien un tren viene por aquí puede venir aquí vale haciendo así y por aquí puede entrar aquí puede entrar aquí un tren que venga por aquí puede ir por aquí ir a este otro o entrar arriba dar la vuelta de tontería y este tren pues puede ir hacia arriba puede ir hacia abajo y este lo mismo puede ir hacia arriba y puede ir hacia abajo perfecto vamos a ir tirando unas cuantas bolitas más para que nos limpie esta zona que va a ser nuestra estación que vamos a crear trenes necesito trenes y no sólo eso porque necesito los 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 ayayayayayayay las funciones estas digamos vamos a ir bueno vamos a hacer más que necesito primero los motores porque si los motores no puedo crear el tren sin el tren no tengo digamos la medida vamos a ver si vamos a por nuestro vamos a ver que tenemos aquí vamos a recoger esto, la muralla que también nos hace falta para defender nuestra zona eso lo haremos luego y aquí tenemos 50 motores perfecto ya tenemos que sobra ahí, darme todas las piezas, los robos logísticos, alegría vienen también a traerme de su, voy a coger a ver aquí un cajón vale, ya estoy lleno y vamos a empezar a construir por aquí vamos para allá, ya vamos a construir nuestra primera fundición que yo creo que nos dará tiempo en este capítulo porque esto, bueno yo ya tengo más o menos un diseño así predefinido en mi cabeza porque ya he hecho alguna que otra prueba vamos a poner este tren aquí, vamos a enchufar los dos vagones si saben y la otra locomotora así perfecto y a ver vamos a poner unos más soltana hay un error vamos a ponerle combustible luego nos ocuparemos de que no se quede sin combustible y le vamos a poner que vaya aquí y que se pare y que se pare perfecto entonces este tren de aquí vendrá y soltará aquí a ver que estoy vale, bien vendrá y soltará aquí todo el hierro y carbón también va a soltar carbón entonces en el momento voy a poner lo voy a hacer así luego en el siguiente capítulo os enseñaré una cosita que voy a hacer necesitamos muchos brazos mecánicos obviamente así y ahora vamos a poner electricidad aquí y aquí quitaré estos cuatro brazos dos aquí y dos aquí más ratos y luego vale o sea este tren que está aquí irá a la mina de hierro esta de aquí arriba creo creo que sería lo más lógico oye que bien que mucha gente pero no hay eh y vendrá a descargar aquí y luego hay otro que tiene que ir a por carbón que no lo tengo todavía tengo que buscar una mina de carbón esta está bastante bien tiene una pinta y está cerca la podemos sacar sí creo que será esa y que venga a descargar aquí a esta zona de aquí vale y luego aquí en esta línea de abajo va un tren que cargará las placas de acero y las llevará a donde las necesitamos vale y bueno vamos a ir creando esto por aquí y las cargas para allá y las cargas para aquí y las cargas para aquí y las cargas para aquí y las cargas por aquí aquí ponemos vamos tenemos esto vale pido de carga por aquí y las cargas por aquí que es difícil vale vale Luego pondré aquí paneles solares para que a esto no le falte la electricidad, y imaginaos que esto lo tengo yo que hacer luego, lo haré fuera de cámara, pondré que este vagón y este traigan tanto hierro como carbón, y que aquí pondré brazos de acto inteligente, tal que así, y por ejemplo aquí se los vamos a descargar carbón por esta cinta, y por esta descargaremos el hierro, y entonces aquí pues se mezclarán, aunque así, aunque lo haré también para que se mezcle automáticamente por aquí, y luego en nuestra fundición pues ya si es verdad que lo pondremos separado, igual me he explicado fatal, pero creo que haré la fundición fuera de cámara para que lo veáis, y luego ya pues iré, os lo iré explicando más o menos, lo vamos a dejar por aquí, aunque este capítulo quizás sea un poquito más corto, lo único que hemos hecho es mejorar la día, actualizarla, luego en el siguiente que quizás atacamos a esta gente para que no nos moleste mucho, y buscaremos alguna que otra misma, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que os den un like si os viste el vídeo, suscribíos al canal para más contenido, tenemos ahí Stellaris, que bueno, estamos ahí de guerra, y nada, espero que os haya gustado, y un saludo a los maxigos, hasta luego.